bueno llevamos 45 minutos vemos el swing o lo dejamos para otro día en cuenta está rápida tenéis 30 segundos para responder mientras bebo agua vale alguien ha respondido a alguien ha respondido que sí vale vamos a ver el swing vamos a ver temas vamos a ver rápido chicos prometo un día hacerlo más práctico vale esto del swing vamos a verlo rápido el swing de kettlebell para eso de que de él es que es un decreto realmente juega a otra liga pero vamos a primero analizarlo a iniciar como como debería analizarse pero luego os comento por qué juega a otra liga y por qué tanto la resistencia como lo que tú pretendes de él no es lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora el swing realmente el movimiento la parte la parte que ejecuta el movimiento se parece muchísimo a un deadlift si a un deadlift más o menos rumano si igual depende como si haces el swing un poco chusquero a un deadlift más bien convencional pero el swing de alguna manera voy a exagerar ya sabéis que yo no dibujo muy bien ahora me va a dar igual las manos vale ahí hay dos grandes tipos de swing o sea antes hay dos grandes tipos de swing que los vamos que es lo que quiero ver y no me refiero al ruso y al americano que eso es lo de menos bueno de hecho es una historia de crossfit que se inventa las cosas tan bueno me flipa un poco es que yo soy muy de de soft style y del equipo y sport bueno ya sabéis que yo no dibujo bien vale más o menos se entiende o no soy más o menos se entiende si no o sea el movimiento de cuerpo del swing es este usted rueda no pero es que luego las manos no sé qué no sé cuántos y unos me dicen que tengo que llegar hasta aquí otros hasta aquí y otros hasta aquí esto ahora no me interesa ahora mismo esto no me interesa luego hablaremos de esto pero la parte que es de lo que debería trabajar el swing que es un empuje horizontal de cadera es una bisagra pero es la evolución de la bisagra o sea es cuando la bisagra se convierte en impulsora si es boom si se le llama en deporte de un movimiento balístico es un error no lo vamos a llamar un movimiento balístico por todo el mundo lo llama momento balístico pero bueno si le dices a un físico o alguien de balística de armas momento balístico todo el mundo interpreta que es un tiro parabólico lo cual no es un momento balístico es un momento que pretende lanzar algo pero no lo llega a lanzar es un momento pendular en realidad pero bueno se le llama balístico ya nos entendemos todos vale pero si tú te fijas en la cadera y rodilla esto y un y un y un del mismo sí y ya vimos en el del lift qué en cadera glúteo isquios y en rodilla funcionaba el cuádriceps vemos aquí que hay una extensión de rodilla y una extensión de cadera glúteo isquios extensores de cadera cuádriceps extensores de rodilla insisto si estás viendo este vídeo no ha seguido si estás viendo ese directo no sé que los otros directos hostia te falta información que ahora voy a ir relativamente rápido lo voy a explicar súper rápido si estás viendo este vídeo estás en youtube y estás viendo este vídeo primero mírate el del 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 de vale el glúteo como hemos dicho antes tiene un perfil más o menos así ya hemos dicho antes los isquios es una u bueno joder dibujo yo como el culo vale pero en el rango de que estamos hablando el glúteo el glúteo sí que tiene un rango pues de aquí aquí esto es el glúteo pero los isquios tienen un rango pues descendente tienen este rango de aquí algo a ver los isquios no llegan ni a 90 grados vale lo cual realmente el dibujo así un poco chusquero voy a realmente voy a borrar esto hay perdonáis y vamos a decir que la parte del movimiento si esto es la parte del movimiento de los isquios es así vale y el cual es como hemos dicho antes como también le pasa con los isquios que son mitad de recorrido hemos dicho antes que el cual tenía una cosa de más o menos así pero como son la parte final del recorrido pues más o menos es así vale pues ahora voy a decir algo muy grave pues en ese ejercicio esto importa relativamente poco o no es que importe poco pero no se puede analizar tan sencillo como hasta ahora porque tú puedes frenar y acelerar esta kettlebell de maneras muy distintas ese es un ejercicio que juega a otra liga vale como decía antes es un ejercicio que juega bueno más o menos la trayectoria de la que te lo más o menos hace esto luego veremos que en el de distintos tipos de swing hace un poco distinto pero pero bueno más o menos la kettlebell hace esto hace un péndulo la línea de los hombros va cambiando pero es respecto a los hombros respecto a los hombros respecto a los hombros hace un péndulo físicamente esta pesa juega a dos cosas tiene un peso pero sobre todo lo que tiene es bueno hacia allí cuando va de caída y luego hacia el otro lado cuando cuando vaya de ida hacia el otro lado no vaya de ida lo que tiene es una cantidad de movimiento si un momento va a ser más importante que esto en este ejercicio hasta ahora todo lo que hemos trabajado con peso normalmente era hacia abajo y tenía y sí que comentábamos ojo con el ímpetu no se vean cuánto está no se ve que coge pero aquí es súper importante esto hace un péndulo y es brutal porque tiene todo este recorrido que ha ido cogiendo velocidad por tanto aquí la velocidad es muy muy importante qué me refiero con esto me invento por ponerle un número que cuando esto llega aquí cuando esto llega aquí pues esto a lo mejor va me invento me invento el número a tres metros por segundo me flipado es muy rápido 2 metros por segundo por tanto su masa es como si contase el doble sí porque masa por velocidad es como si contase el doble tiene una cantidad de momento que va hacia allí que cuenta el doble que su peso que va hacia allí lo cual realmente tú estás luchando contra esto sí y tú en un instante de aquí a aquí que no sea ahora en medio segundo vamos a poner que de aquí aquí hay medios o medio segundo en medio segundo tienes que detener y luego de aquí acelerar pero primero vamos a hablar de aquí aquí tienes que detener estos esta cantidad de movimiento x lo cual lo que va a tener que hacer es cuatro veces su masa porque si te ha venido a dos veces su masa y sólo tienes porque fuerza por tiempo es lo que logra imprimir o detener una masa por velocidad vamos a ver que está porque debe tener masa 1 una unidad de kettlebell si pues se me está llegando con dos unidades de kettlebell pues si yo tengo medio segundo yo tengo que aplicar para llegar a dos tengo que llegar a aplicar cuatro unidades de kettlebell si lo cual cuando tú coges una kettlebell de 24 y la que tienes en medio segundo tú le estás metiendo una fuerza como si te hubiesen metido ahí 24 98 o 96 por eso el trabajo que trabajamos con kettlebell ligeras comparado con los pesos que le estás metiendo porque realmente lo que va es de esto es si en muy poco tiempo tengo que detener y luego acelerar y luego viene para allá porque luego para mandar al mismo sitio le voy a meter otra vez tantas unidades de kettlebell vale 90 y pico kilopondios para que llegue a la misma altura un pendulo necesita no es lo mismo y te vuelve con lo mismo pues juega a otra historia o sea no 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 son los kilos y tal sino que juego otra historia entonces si tú eres un cafre si tú eres un cafre que tiene miedo de no sé de tus conadas vale y cuando la kettlebell está bajando cuando la kettlebell está bajando ya empiezas a echarte para atrás y todavía la kettlebell está aquí esto no está aprendiendo ni dios vale a lo mejor lugar de tener medio segundo tienes 0,25 segundos o 0,1 segundos y le estás metiendo una hostia vale para frenarlo en 0,2 estás metiendo pues yo que sé pues 4 no 20 veces el peso que estás moviendo con la kettlebell lo cual la kettlebell se recibe más o menos se recibe en extensión se recibe aquí para tener este recorrido si este tiempo se ha recorrido en el fondo es tiempo para frenarla y luego este tiempo hacia allí para acelerarla si si tú te escondes con una rata al final le vas a meter una guapa guapa y es peor es peor en dicho lo cual mecánicamente y mecánicamente porque no no me quiero saltar pasos mecánicamente por un lado aquí tenemos como un péndulo vale la kettlebell es un péndulo cuanto más largo sea este péndulo más momento de rotación va a tener sí y más hostia aunque vaya a la misma velocidad más hostia me va a meter eso es importante que la kettlebell pues tiene que ir pegadita la cadera si no 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 hagas cosas raras y por cosas raras y ya está lo digo porque hay materiales como una club bell sigue con menos peso si si tú haces un swing con la club bell como tiene el centro de gravedad mucho más alejado el centro de masas mucho más alejado con mucho menos peso vas a notar cosas similares a una kettlebell porque porque este péndulo va a ser más largo pero en el fondo lo digo porque el análisis de fuerzas es difícil de hacer con la función de kettlebell en el fondo tú bueno ya me pongo en esa situación en tú desde extendido hasta frenar esto ya como como te la coplas realmente lo que haces es que es desde la cadera es como chocar con algo con la cadera es como si te empujas en la cadera te da igual el péndulo el péndulo genera genera este ímpetu de rotación pero una vez tú estás ya en contacto con la cadera ya no es lo que tienes que contar es como si la cadera recibiera algo y lo empujas y como logró hacer esto pues como veis aquí el muñeco lo que lo que tiene que hacer el muñeco es empujar el suelo hacia atrás esto lo que debería hacer es que tú te empleas es y si te te caes para los pies tú lo único lo único contacto que tienes con algo fijo es a través de los pies con el suelo y ahí sí que es esta distancia es importante vale esta distancia que tengas tú de la cadera al suelo es importante porque realmente lo que estás haciendo tú desde la cadera o con ayuda de la rodilla pero debería ser poca la ayuda de la rodilla es empujar el suelo hacia atrás eso es lo que te permite frenar y luego acelerar y tanto una como la otra tanto una cosa como la otra te permite te permiten empujar hacia delante sea tú para poder empujar hacia delante lo que tienes que hacer es con los pies y tirar hacia atrás si no no puedes empujar hacia delante pues desde el segundo que se trata de esto de un empuje horizontal gracias a que tú estás en contacto en el suelo si estás tirando con el suelo hacia atrás y tienes hacia atrás pues si tú lo haces y ahí va a venir las las técnicas si tú lo haces un poco café si tú lo hicieses voy a poner un ejemplo falso si tú lo hicieses totalmente extendido y totalmente extendido para que el otro ladrero literal con las piernas me refiero totalmente con las rodillas totalmente totalmente extendidas y tirase de aquí hacia atrás para poder empujar aquí hacia delante de dónde saldría el empuje hacia delante de la cadera pues seguramente de los isquios porque porque son los que están estirados y por tanto me dirías mucho isquio me voy a otro extremo joder vaya mierda dibujo cadena rodilla vale ahora incluso se están metiendo los cuádriceps vale ahora los isquios no van a participar pues están a 90 grados y tú cuando empujes es como empujar algo cuando tú empujas desde la cadera pero la rodilla está 90 grados en los isquios ya no participan sí porque porque estás empujando como en línea del segmento pierna en este caso incluso se meterían los cuadros en los cuadros porque siempre siempre hay algo que te empuja hacia abajo hemos hecho que el peso no lo puedes ignorar vale o sea no sólo es hacia delante hacia atrás sino que hay un poquito de peso pero me refiero que cuanto más levantado estés y más estirado estés en tus rodillas más isquios se van a meter y en transición glúteo y al final incluso se pueden meter los cuádriceps esto es si tú haces un swing muy bajo es muy cuádriceps si tú haces un swing con las penas flexionadas como hay que hacerlo en los isquios se van a minimizar siempre van a participar y vas a meter glúteo si tú haces un swing con las piernas muy estiradas vas a meter muchísimo isquio rubé y los hombros los hombros no deberían trabajar los hombres no deberían trabajar y al swing debería llegar hasta donde llegue si es aquí está aquí si es aquí está aquí esto de el swing americano que llega hasta aquí en mi pueblo se llama snatch con dos manos pero es una broma de quien sabe de que te veos ahí tiene que haber elevación frontal un segundo no se tiene que convertir en que se ve mucho en fitness vale el swing fitnético es un swing que parece realmente un squat es un poco esto con esto y muy robótico si es esto y esto de aquí aquí de aquí aquí y acaba siendo un un squat con elevación frontal squat con elevación frontal y acaba siendo un rompeespaldas porque nadie recibe la que te ve en la cadera hay que recibir la cadera y para eso hay dos técnicas para hacerlo sí y si no recuerdo mal yo tenía perfecto es el primer vídeo que encontramos este es el vídeo perfecto no es el primer vídeo que ha encontrado que hay varios como este luego he visto que me ha hecho de todo que se ven los dos estilos de que tebel yo creo que se ve claro hardstyle el primer estilo hardstyle estilo duro y tío soy un tío duro vale soy un tío duro y luego en los tiempos y soy muy machi lulo y lo hago muy explosivo aquí lo tenéis para un 212 recibe cadera la recibe e incluso veis que los brazos no siguen ni extender vale porque la trayectoria es un poco diagonal vale eso es estilo hardstyle y esa chica aunque no es mi favorita pero era 250 250 a 25 ahora lo hará va a hacer el gire boy sport vale que se suben cuatro tiempos rodilla cadera cadera rodilla rodilla cadera cadera rodilla podría cadera cadera rodilla rodilla cadera cadera rodilla cadera rodilla cadera cadera rodilla se suben cuatro tiempos habías visto estos dos estilos esos son dos estilos de puta madre o sea no 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 uno lo hace bien lo otro mal no no son dos estilos de puta madre son dos estilos bien hechos ya digo podría haber encontrado a alguien haciendo lo mejor o peor pero me representan los dos estilos hardstyle se llama dos tiempos porque tú realmente a la que te ve llega hasta aquí y de un solo tiempo entre comillas te vas a aquí vale suele tener una una trayectoria bastante diagonal de manera que es muy característico bueno el otro color que cuando la que está arriba los brazos están un poco flexionados los brazos están un poco flexionados es un estilo muy explosivo hard muy duro sirve para ganar explosividad no puedes hacer muchas repeticiones vale vale dos tiempos hardstyle muy americano estilo más ruso estilo más ruso griego sport es que hay un deporte que es el equipo y sport vale que voy es pesa rosa literalmente y hay un deporte donde hacen mogollón están ahí 10 minutos 30 minutos o una hora o no sé cuántas horas haciendo seguidos movimientos vale entonces son estilos muy eficientes es un estilo de cuatro tiempos lo que hace es yo estoy esperando la cuando cae está cayendo y lo primero que hago es anticipo rodilla anticipo rodilla para que haya contacto hay el contacto ahora es cuando la cadera va para atrás la cadera va para atrás con la kettlebell y de vuelta vale esa no lo voy a dibujar dos veces vale pero porque de vuelta es exactamente lo mismo es ya está bajando yo anticipo rodillas realmente lo que hago es mover la cadera hacia delante sí pero manteniendo la extendida he hecho la cadera hacia atrás y luego de de una vez la aceleración exactamente lo mismo es hecho la cadera me quedo con la rodilla un poco extendida y luego recupero la rodilla para descansar mientras la kettlebell va subiendo hasta donde suba si me da igual donde suba pero mientras que te va subiendo y es cuatro tiempos porque es rodilla cadera 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 rodilla cuatro tiempos porque es mucho más eficiente y suave porque aquí el recorrido para frenar es muy corto es de la extensión si aquí frenarse muy poco tiempo y acelerarse muy poco tiempo muy explosivo y aquí al echar la rodilla para adelante lo que estás haciendo es a aumentar ese trayecto de absorción si lo cual le das más tiempo le das más tiempo más recorrido más tiempo para la absorción y la impulsión lo cual es menos explosivo pero más eficiente puede estar mucho rato haciendo esto esto es más cardio y esto es más explosividad más potencia la explosividad más lo que quieras vale esto es más fuerza por así decirlo vale más más fuerza más hard y eso es más cardio no intentes estar 20 minutos haciendo swings o si está muy cartas haciendo en dos tiempos no pretendas tampoco a meter demasiada explosividad aumentando tanto el recorrido de acomodación e impulsión porque bueno es que estás haciendo cosas contrarias vale hasta donde sube la que debe hasta donde suba no tenemos más tips y a cierro vale porque no quiero hacer esto eterno tips y a cierro robert que me da la kettlebell en el culo cuando hago el swing vale que me que me que me golpea en el culo te falta peso normalmente es que te falta peso es que le tienes miedo a te falta peso suele ser que te falta peso que no te falta peso que ya estás trabajando en un peso que tal y te sigue pasando pues seguramente es que te anticipas la kettlebell no ha frenado todavía y tú ya estás impulsando vale porque tienes prisa el swing es un momento bastante tranquilo los dos los dos son momentos bastante tranquilos me refiero a que no tengas prisa o sea deja que la pesa muera su inercia vale y tiene que ir siempre en línea con tus brazos sí y boom espérate no te anticipas también lo que te puede pasar es que como le tienen miedo te has echado para atrás y las frenado en un solo en un impacto en un solo momento entonces ahí sí queda la que te va a hacer punk pues no te espera la espera aquí un tip que se dice es imagínate que tienes dos botones en las caderas vale y que hasta que hasta que tu muñeca más o menos no contacte con esos no active esos botones no puedes echar la cadera hacia atrás es un buen tip es un buen tip porque bueno le enseña a la gente a que no tengo que que es como mis manos que empujan la cadera hacia atrás está bien otro problema típico que en la kettlebell sube aquí se sube poco peso un poco pues intentamos trabajar con la kettlebell con muy poco peso porque nos da miedo y la kettlebell implica para anotar algo implica cierto peso cierto peso no me refiero 24 36 kilos pero 12 16 12 12 16 chicas 16 20 24 chicos se puede trabajar para empezar con 16 una chica es que 18 incluso es muy poco en 12 o sea es que no te vas a notarlo y te van a pasar cosas raras vale hostia que me pasa al revés que se me queda la kettlebell colgando eso es que está tirando de hombro mal si la que te va colgando es que es que estás tirando de hombro mal 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 los hombros imagínate que son dos cuerdas que son dos cuerdas que no hace nada ese es el tip para entender lo que tiene que hacer los hombros no tienen que hacer nada ustedes que en el box de crossfit me piden que la que debe el suba hasta arriba entonces van a tener que hacer algo porque entonces eso se llama snatch si el movimiento que sube hasta arriba se llama snatch como dos manos no se empieza con un swing y acaba con nombre ahí sí que tiene que tirar los hombros y tienes que hacer una transición cuando la que debe le empieza a morir o sea tiene que llegar ahí el hombro o sea no empieces muy pronto con el hombro el chivato va a ser que si estás tirando de la que te ve la que te ve el cae hacia abajo y mal la que tiene que ir con el brazo vale tiene que ir en línea con el brazo pero bueno ese swing es un poco chusquero más que nada porque de arriba que coño haces hay que saber muy bien es que eso nos explica pero pero y esto son horas usted hay que ser muy bueno haciendo un péndulo vale lo seguir es por son muy buenos haciendo esto o lo que acabas haciendo es meterla en línea y hacer hay un squat y este no debería ser un squat no es un squat es un hinge el swing de que es un swing es un hinge lo cual los días y si me lo escuatea si necesitas escuatear lo es que estás haciendo algo extraño a correcciones típicas de gente que no entiende el movimiento de que empieza a hacer cosas raras y tal bueno peso muerto bueno peso muerto más que peso muerto me gusta ir ya directamente al hip thrust pero antes yo pruebo antes de no ir al suelo lo que pruebo es de quitar es la kettlebell ponerles una goma que entiendan que es empujar de cadera y luego meterla la que te ver con la goma aunque sea ligera pero que tengan ese es hostia para atrás y ahí hay cositas que se suelen arreglar pero bueno o sea que la acción de que del bien hecho no saben un día y ya está quitando la cabeza no tiene más bueno yo creo que más o menos ya es tarde ya es muy tarde yo creo que más o menos un pequeño 44 matices me interesaba lo de las poleas ya lo hemos visto sí 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 lo está viendo youtube como los voy a partir que sepas que esto es una segunda parte de un vídeo de un directo hemos hecho la primera parte unas poleas y la segunda parte del swing un poco rápido el swing se tiene que enseñar en situ o viendo ejemplos y tal así en un directo sin preparar mucho para un poco difícil pero creo que las cuatro nociones que se tienen que saber del swing están aquí vale el swing es un péndulo y por lo tanto tiene que tener una trayectoria pendular el análisis de fuerzas así esto no lo he dicho mira me me gusta volver aquí por eso hago resumen es porque he dicho que esto no es lo más importante esto es importante cuando queremos un trabajo de desarrollo muscular en todo el rango y queremos saber cuándo tal no son los cuantos el donde tú apliques fuerza depende de lo que hagas si tú te anticipas solo vas a meter fuerza en máximo estiramiento si tú haces un o sea un un swing cobarde vale es así un swing de dos tiempos es así y un swing de cuatro tiempos puedes aplicar fuerza más o menos en todo este rango vale pero te da igual que sea ascendente descendente es tan global que te da igual esto y además es un ejercicio que si lo haces en dos tiempos lo que vas a querer es que haya una chispa de explosión y si lo haces en cuatro tiempos lo que vas a querer más que nada es un trabajo muscular pero que sea como cardio vale una resistencia muscular un boom 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 obviamente hay explosividad y potencia pero lo que quieres es resistencia esa explosividad es menos explosivo con los tiempos pero no es tanto el desarrollo muscular armónico en todo el rango no hay que cuadre de cuando aplica la resistencia si no es más bien otro tipo de trabajo en el 22 tiempos es que hay una chispa y en el de cuatro tiempos es que más que nada sacar las repeticiones y trabajo continuo vale y que eso te sirva para enlazar otros ejercicios porque el giro es por lo que hace es enlazar con un montón de ejercicios mal swing es la el enlace es que debes hay que tratar las aparte el swing y especialmente el giro boy es el enlace de de muchísimos ejercicios vale entonces no te centres tanto en hostias que no se ajusta exactamente al perfil y tal ya ya es que los momentos balísticos más llamados balísticos no juegan a esto juegan a otras películas y para yo creo que ya está voy a quitar el ipad deciros que que muchas gracias por estar aquí tanto si has visto un vídeo o el otro o los dos si estás en directo ahora mismo muchas gracias por haberte tragado este directo de más o menos una hora casi 20 no una hora y 20 recordaros directos este octubre complicado que los domingos creo que no podré casi ningún domingo quizá el último pero ya encontramos algún otro día para hacer alguna cosa ya lo haré y sacar encuestas en instagram y en discord si no estás en discord apuntan en discord tienes el link de discord en el chat si estás en directo o abajo en la cajita de descripción si estás en en youtube no vendo nada en discord soy un desgraciado que no vende nada y no voy a ganar un duro jamás pero al menos no os quiero molestar vale sólo quiero que aprendáis y que tengáis criterio y nada muchas gracias por 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 mira un placer escucharte un placer leerte a ti nada que nos vemos cuando sea será algún día entre semana durante este octubre y si no seguramente el último domingo de octubre porque si no es que no podré porque trabajo todos los fines de semana y la verdad es que algún domingo que no voy a trabajar hostia pues la familia es la familia así que pues esto cuidaos cuidaos mucho a recordar que el que no entrena se desentrena y bueno pues chao pescao a mover pero que he hecho una toma he hecho una toma falsa no mover robert pero vuelvo a probar a ver chao pescao